A 84 años de la expropiación petrolera que un día como hoy pero de 1938 nacionalizó la industria el presidente Lázaro Cárdenas del Río como resultado de la ley de expropiación y del artículo 27 de la Constitución Mexicana a las compañías que explotaban estos recursos, ¿cuánto hemos avanzado? ¿O en qué situación nos encontramos con el petróleo? Sí, ese mismo que es de todos los mexicanos. Empecemos por un poco de historia. Aquel 18 de marzo el gobierno del general llevó a cabo una expropiación legal de armas, instalaciones, edificios, refinerías, estaciones de distribución, embarcaciones, oleoductos y todos los inmuebles y los muebles de las compañías extranjeras, así como filiales y subsidiarias con la promesa de cumplir con los pagos a los involucrados en un tiempo de 10 años conforme a derecho. Con el paso de los años y luego de una pandemia y ahora una guerra, tenemos que al 2021 datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos señalan que la producción nacional de petróleo a cargo de Pemex y empresas privadas iniciaron ese año con una caída del 4.3% anual, reduciendo de 1.72 millones a 1.64 la producción de barriles diarios. De estos, 97% producidos por la paraestatal que en el tema de los hidrocarburos es extraída de 7.004 pozos, pero que desde la pandemia ocasionó que esta extracción de crudo cayera a sus mínimos históricos, agudizando aún más la crisis de la petrolera más endeudada del mundo, a pesar incluso de la inyección gubernamental de capital. Y es que por más dinero que se le ponga, parece no ser suficiente, sobre todo porque la lana se ha ido en gran medida al pago de deuda y no tanto a la inversión o al pago de proveedores. Algo que no abona mucho, sobre todo porque lo que hace falta es inversión en tecnología y explotación de nuevos yacimientos, acciones que se ven aún más difíciles si se aleja a nuevos socios y copartícipes, sobre todo con esta reforma eléctrica. En cuanto a la guerra entre Rusia y Ucrania, esta ha provocado que exista una menor oferta del petróleo, dando como resultado un incremento del precio. Algo que no afecta directamente los costos de la gasolina que consumimos los mexicanos, pero indirectamente, tarde o temprano, generará efectos negativos por el alza del jugo de dinosaurio. Y en el país que importa más la gasolina que la que produce, si el petróleo sube, al final los consumidores terminaremos pagando las consecuencias. Por el momento, el gobierno parece apostarle a la disminución del IEPS y a los subsidios, con las repercusiones que esto genera al jalar la cobija de un lado, destapando otro, lo que seguramente producirá modificaciones en el presupuesto de egresos y en los programas públicos, que, aunado a la inflación, que ya teníamos más, nos vale que los rusos y los ucranianos en breve se dejen de pelear. Paco, el petróleo es de todos nosotros y hoy a 84 años lo recordamos. Pues mira, varias cosas que hay que recordar. Yo cada vez que hablamos de petróleos mexicanos, me acuerdo de las palabras de ese gran estadista, José López Portillo, que decía hay que prepararnos para administrar la abundancia, y hoy estamos administrando la decadencia, esa es la realidad de las cosas. Y en el aniversario de hoy en particular, hay una cosa que no entiendo, que vaya a ser el secretario del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Ricardo Aldana, que es un ratero, que fue el tesorero de Romero de Champs, y que está invitado Romero de Champs, que es otra rata. O sea, yo no lo puedo creer que después de desviar mil millones de pesos de Pemex a una campaña, todavía siga siendo el mismo ratero, el líder del sindicato, y vaya la rata mayor que su jefe, Carlos Romero de Champs, como invitado. No lo pueden tentar. Quien más ha chupado a la vaca, lo invitan al cumpleaños de la misa. Exacto, ya chupó la vaca, que ya... Ya pobrecita, ya no sabe de dónde. Ya la desinfló, ya no es vaca, sino perro.